Y la Asociación Dominicana de Zonas Francas valoró la iniciativa del gobierno de crear una mesa presidencial de industrialización constituida por miembros del sector público y privado para impulsar el desarrollo industrial y de zonas francas. Este plan integra políticas consensuadas entre la Asociación, el Ministerio de Industria y el Consejo Nacional de Zonas Francas que favorece el desarrollo de la industria y busca fortalecer y dinamizar la economía de la República Dominicana. Además afirmaron que es el momento preciso para tomar acciones que definirán el futuro de la economía ya que los estragos de la pandemia del COVID-19 han abierto grandes oportunidades de crecimiento y aumento de producción en el sector de zonas francas debido al desajuste que han sufrido las cadenas de suministro a nivel nacional.